Sí, ¿qué tal Lucy? Muy buenas noches, te escucho muy bien. Como vos decías, nos encontramos acá en el barrio Belgrano, en la calle Quebrachal al 1200, donde cerca de las 5, 5 y media de la tarde se produjo este episodio que vos relatabas recién en un comienzo. Todo comenzó con, supuestamente, y lo que pudimos recopilar de información de los vecinos, con una pelea entre esta pareja. O sea, venían, supuestamente, teniendo algunos problemas familiares, una especie de separación, de divorcio, que, bueno, en los últimos días se complicó un poco más y terminó en esta situación que estamos relatando. A la mujer le efectuaron dos disparos, uno en un brazo y otro cerca del rostro, y el hombre, bueno, al ver la situación, tomó la decisión de quitarse la vida. Te digo, Lucy, que el barrio está verdaderamente consternado con la noticia. La información que nos dijeron era que eran unos vecinos que no eran muy problemáticos, que no salían mucho de la casa, pero bueno, eso fue lo que nos comentaron algunos vecinos. Acaba de llegar hace unos minutos una de las hijas que llegó en bicicleta con uno de los nietos de esta pareja, y, bueno, en este momento la está atendiendo personal de salud porque está muy consternada, llorando, obviamente, en el cordón de la calle. La fiscal, Rutzi, es la que está trabajando en la investigación para saber qué es lo que ocurrió realmente. El cuerpo todavía, de la persona todavía, está en el domicilio, no se lo han retirado, están haciendo todas las pericias criminalísticas. Y, bueno, seguimos un poco más a la espera de informaciones por ahí más precisas. Recién nos llegó información del hospital que la mujer se encuentra grave, con los dos disparos, uno en el rostro y otro en el brazo, es muy grave. Pero, bueno, está todavía con vida en el hospital Castro Rendón. Así es, bueno, es la información que lentamente se va recabando. Como decía Lucas, esto ocurrió hace muy poco. No hay mayores detalles, salvo alguna situación familiar compleja que llevó a tomar esta trágica determinación. La mujer, como bien decía Lucas, está siendo atendida en el hospital Castro Rendón. Desde allí lo ha confirmado la dirección del hospital. Así que continuaremos aguardando. Probablemente la fiscal Rixo, que está en el lugar, pueda hacer algún tipo de declaración o tengamos alguna versión oficial desde el Ministerio Público Fiscal en cualquier momento. Por supuesto, son investigaciones que llevan su tiempo hasta poder determinar qué ocurrió en ese lugar. Así que estamos atentos, Lucas, y por supuesto tenés prioridad si tenés más novedades allí en el lugar. Bueno, Lucía, está bien. Muchas gracias.